...prima la situación de infancia frente a la de extranjería y lo que se le han de garantizar son todos sus derechos. Así de claro lo tiene el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y promotor de la red de universidades por la infancia y la adolescencia ante la llegada masiva de menores de edad a NADO, a Ceuta. Acoger, proteger, cuidar, independientemente de su nacionalidad hay que garantizar sus derechos porque España está obligada por la propia Convención sobre los Derechos del Niño. La Universidad Politécnica de Valencia ha acogido el acto de constitución de la red de universidades por la infancia y adolescencia que reúne a 24 universidades españolas. El objetivo es llevar a cabo acciones de concienciación, sensibilización y también denuncia, y que la red sea un interlocutor válido frente a las administraciones públicas. Además, pretenden avanzar en el derecho de participación de la infancia y adolescencia. Y se va a constituir también, porque así lo prevé la última legislación que se aprobó, un consejo a nivel autonómico. Pero incluso podríamos llegar a más. Y en este caso, yo tomo el ejemplo que vuelvo de Chile, que lo han constituido a través de su red, un parlamento nacional. La red está abierta a que se sumen más universidades.